¡Suscríbete al canal! También mataron a 2.819 hombres La balanza no está inclinada hacia las mujeres Al año mueren muchos más hombres que mujeres en el país Pero yo no veo a hombres haciendo berrinche para tirarse de huevones un día El año pasado mataron a 1.010 mujeres Pero también mataron a 34.588 hombres O sea que los feminicidios no llegan ni a un 1% de los asesinatos del país Así que de dónde verras sacan que existe una violencia masiva hacia las mujeres en México Y que es necesario un paro nacional para protestar Perdón, pero para mí no tiene justificación ¡Pinches viejas huevonas!